Hola a todos, les habla Aníbal Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin. Wallet, en español billetera, cartera o monedero, es la aplicación que sirve como la interfaz primaria del usuario. Una billetera almacena claves, las cuales controlan el acceso a los bitcoins que se poseen. Una billetera administra claves y direcciones, rastrea saldo en la blockchain y le permite al usuario crear y firmar transacciones. Hablando estrictamente de la perspectiva de un programador, la billetera se refiere a la estructura de datos usada para almacenar y administrar claves de un usuario. Un malentendido común sobre las billeteras de Bitcoin es la idea que estas contienen Bitcoin. De hecho, las billeteras contienen claves, llaves. Piensen ellas como en un llavero, un manojo de llaves que le permiten controlar la propiedad de sus monedas. Las monedas están registradas en la blockchain en la red de Bitcoin.